Tengo la mejor opinión de los políticos, como no podía ser de otra manera. Pero que la cuarentena sobre una enfermedad infecciosa se establezca en función de lo que diga un político, lo que pide un político, ¿qué quiere que le diga? En la región de Murcia vamos a actuar de otra manera. Y en la región de Murcia haremos propuestas y tomaremos decisiones en función de lo que nos digan los sanitarios, los epidemiólogos y los expertos en salud pública. Y lo que ellos digan, lo que ellos recomienden para hacer en cuanto a las cuarentenas sobre una enfermedad es lo que propondremos desde la región de Murcia.